Este es el contestador automático de I más D, deje su mensaje después de oír la señal. Hola, somos Danza Macabra y nos vemos el próximo 6 de mayo en I más D. Hola a todos, soy Chris Ríos de Bloom Records y nos vemos en I más D. Hola, soy Bailo de Second Floor Chicharro y os invito a todos a la novena edición de I más D. Hola amigos, soy Carlos Lamar, os vemos el próximo 6 de mayo en I más D. Novena edición I más D en Movie Music Club Bamblona. Multiplex visuales, más de 12 artistas en el escenario. Jam Session 7 horas Íñigo Díaz Kriptonita. I más D, novena edición. Más info en MovieMusicClub.es